Y entérate, como alguien venga buscando bronca, se las verá con mis colegas. Te presento a Fast and Furious. Ajá, impresionante. Oye, tú sabes que tu dueña solo juega a los superhéroes, ¿verdad? Y que lo que llevas puesto solo es un pijama de superhéroe. ¡Ah! ¡Qué inocente eres, perrete! Avísame o dame la dirección de cualquier animal que necesite ayuda y me verás en acción. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Galpe mortal! ¡Ya, ja! ¡Maa! ¡No! ¡Galpe mortal!